Gracias por continuar en sintonía de Noticiete. Este domingo salió en la procesión Santo Domingo de Guzmán, patrono de la ciudad de Misco, una de las tradiciones más arraigadas en ese lugar. Colorido y tradición se vive en las festividades misqueñas desde el 4 de agosto en celebración a Santo Domingo de Guzmán. Mayno Leginosa, vocero de la comuna, explica las diversas actividades que se han desarrollado para la diversión familiar. Atraer a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, Misco está innovando y pues para hoy se tiene, como usted puede observar, el baile de los toritos, también el baile de moros y cristianos, el baile del tradicional convite que se ha dado a conocer en diferentes domingos desde el 4 de agosto fue el día patronal, no obstante, este rezado es parte de la historia. Se trata de actividades para convivir, es así como los juegos mecánicos no pueden faltar en la feria ubicada en el parque de la localidad. Los festejos se viven en las calles empedradas del lugar. Cientos de guatemaltecos devotos salen de casa para recibir la marcha de la procesión que adornará durante toda la noche la llamada Tierra de Campeones. Cabe destacar que la feria se encuentra en su última semana.